Nos encontramos en esta tarde de domingo aquí en la Sociedad Francesa. Bueno, que estamos a minutos nada más de que arranque este show, este festival. Así que bueno, Juan William, quiero que me cuentes cómo les ha ido hasta ahora y bueno, quiénes te acompañan en esta nota. Bueno, el festival arrancó ayer en medio de toda la lluvia, pero bueno, muchas personas se hicieron presentes en la milonga previa al festival. Y bueno, ya está arrancando el certamen de cantores. Se hizo el primer seminario de tango danza y me acompañan dos amigos y realmente artistas muy reconocidos a nivel mundial porque son campeones del mundo. Ellos de Tango Escenario, Agustina Viñó, Hugo Mastro Lorenzo, Hugo es profesor también de la Academia. Así que un gusto que estén acá con nosotros. Bueno chicos, obviamente un gusto conocerlos, un honor tenerlos en nuestra ciudad, pero además, bueno, quiero que me cuenten un poco de su recorrido, de por qué eligieron el tango, por qué es esta su pasión, y bueno, y cuáles son algunas de sus experiencias, por lo menos hasta ahora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer, gracias por la invitación. Estamos muy contentos porque después de dos años de pandemia es una de las primeras salidas, así que lo vivimos con mucha efusividad. Y el tango, bueno, para nosotros es un medio de expresión, además de que forma parte de nuestra cultura, por supuesto, que nos representa, pero más que nada es un medio de representación artística, de expresión, para plasmar nuestra mirada acerca del arte. A ver, y bueno, profesor, además profesor, bueno, eso también tiene, ¿no?, un poquito más de responsabilidad, porque además sos quien transmite, digo, esta pasión, esta cultura, esto que llevamos nosotros los argentinos, y que a veces pareciera que perdemos un poco. ¿Se pierde un poco o todavía sigue muy vigente? En el caso de la conexión con Juan, vino a través de los libros. Yo he escrito algunos libros, cuatro en este momento que he publicado, y eso tiene que ver con lo que me decís, que es intentar traer un poco de la historia, los documentos reales que han quedado, y traerlos al hoy, y ver de qué manera compatibilizan, por decir una manera, con el hoy, que es otra realidad, y cómo también hacemos cierta lectura de todo lo que nos ha dejado el tango. Porque, bueno, hay letras que también nos hacen transitar por lugares que ya también no acompañamos demasiado. Y es interesante la transformación que se puede producir ahí, y es parte de lo que creo que también comunica la escuela y tiene una acción social ahí muy importante, ¿no? Bueno, el tango, la milonga, ustedes pueden decir que son bien argentinos. Sí, absolutamente. De verdad, hay muchas danzas folclóricas previas que te diría que hay como un mix ahí de danza, por supuesto, española, portuguesa, afro, pero el tango justamente junta ese mix, lo genera acá, y ese mix se podría haber dado en otros lugares, sin embargo se da acá, es muy argentino, te diría, es muy porteño, por la cuestión de puerto y por la concentración en el puerto, pero sí, te diría un 100% que... Es argentino. Sí, sí, sí. Es argentino. Bueno, muy bien. ¿Alguna experiencia o decían que anduvieron por el mundo, no? Digo, ¿qué países, seguramente muchos, pero digo, ¿en qué países más se recuerdan, por lo menos antes de la pandemia? Bueno, Japón, la verdad que es un país que no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a la cultura, pero nos ayudó muchísimo, bueno, sobre todo Hugo, que además es un investigador y escritor y creador de un método de enseñanza, como que nos dio un orden al caos que a veces tenemos como artistas, un orden metodológico para poder que el espacio de enseñanza sea un espacio de aprendizaje y sí aprendimos mucho de su metodología y sobre todo de su energía, aprendiendo como muy despacito, muy pequeño. Nosotros queremos todo de golpe, siempre, todo el tiempo y que todo funcione. Así que, bueno, destaco Japón porque es un lugar donde se aprende mucho. Seguramente se destaca mucho en esos lugares el orden y la paciencia que tienen, ¿verdad? Sí, por eso, sobre todo la paciencia. O sea, de otra manera no se llega a lugares así. Son como enfermos del trabajo casi obsesivo y minúsculo y eso a largo plazo tiene sus resultados. Y bueno, cuéntenos un poquito, ya estuvieron mostrando un poquito de suerte acá, lo van a hacer ahora. ¿Qué preparan? Recién llegamos, mañana tenemos clases, Juan me va a corregir, dos de la tarde, ¿sí? Sí, luego hay competencia, comienza la competencia, luego hay milonga y dentro del marco de la milonga vamos a hacer una presentación, además de temas casi inéditos, digamos, porque fue toda actualización nueva ahí de composiciones que trajo la pandemia. Bueno, chicos, felicitaciones, la verdad que muchísimas gracias. Como dije anteriormente, un gusto tenerlos acá. Y bueno, Juan, impresionante, esta movida realmente a pesar del clima, bueno, se hace igual, ¿verdad? A pesar del clima, a pesar de la pandemia, como decía Agustina, el tango fue muy afectado por nuestra cercanía, del abrazo, ¿no? Entonces, es nuestra vuelta, ¿no? Y lo vivimos así, con esta alegría, ¿no? De encontrarnos. Así que bueno, los esperamos a todos los que quieran venir. También tenemos seminarios de chamamé, que es otra de nuestras danzas, también declarada Patrimonio de la Humanidad. Así que hacemos una fusión de patrimonio, el tango, el chamamé y la energía que tenemos los milongueros de encontrarnos, sobre todo.